Pasaban porque cuando recuerdo la primera vez que viniste al estudio había un discurso tuyo absolutamente feminista en el mejor sentido de esa palabra que vos en las mesas con compañeros de Daniel saltabas ante un discurso machista como que tenías las ideas claras pero a la vez estabas viviendo una experiencia bien distinta a lo que vos querías. Esa cena, todavía no la vi con Lucas pero yo creo que va a ser el videoclip de Desilusión. ¡Opa! ¿Una recreación? Fue un momento clave en donde sí hubo un silencio de la parte masculina como diciendo qué atrevida y yo propuse cenar con las chicas cuando ellos se iban a una comida por una marca de auto. Las que te llevaban de shopping los primeros días. Sí, yo dije, Che, vamos a comer nosotras. Y me va a estar atorrenta. Le fue a abrir los ojos, Mariana. Y yo sentí una incomodidad y después dije, para, ¿qué dije? Che, vamos a cocodrilo, ¿no? Ahora, Jimena, el tema fue un éxito y tu participación en el bailando fue fuerte y polémica. Digo, ¿te llamó Daniel después de esto? No, ojalá. Te trataste de mufa. Bueno. Sí. No, no. Ay, saquen la foto. Diste un mensaje. Pero espera, ¿por qué decís? Tocate. ¿Por qué decís ojalá? Dijiste ojalá me hubiera llamado. Son colegas ahora. ¿Colegas? Claro, decís ojalá. ¿Colegas? Sí, 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 sí. Está buenísimo esto. Y ahora se van a empezar a dedicar canciones. Por ahí es telonera de él. De un lado y del otro. ¿Él te dedicó a alguna, no? Él creo que te dedicó. No, en un momento dijeron que me dedicó a una, pero Camil me dijo que era para otra. Así que... Milita dijo que era para ella. Pero era que Milita ahora dijo que era para él. Compró ropa para él. O sea, que para mí quiero, por lo menos, la ropa. Yo no la ligué. Después de la frase que te dedicó una canción, no en este caso. Ah. Jimena, pero...